Geografía de Información Cívica y de la Historia de la UNED. Vamos a hablar porque creo que vamos a hacer principalmente una especie de conversatorio sobre lo que es la gestión del riesgo aquí en el cantón de Nandayure. Los seres humanos, al igual que todos los organismos vivos del planeta necesitamos de un espacio geográfico para garantizar nuestra supervivencia. De ahí que nosotros vamos poco a poco alterando las características del medio en el que nos desenvolvemos y quizás por ahí es donde comenzamos a hablar de algunos desajustos que van a traer como consecuencia un riesgo para la integridad de cada persona y de los medios de producción que tenemos a nuestra disposición. Esas repercusiones que se tienen son cada vez más graves a nivel de planeta, ¿verdad? Un caso muy claro es el cambio climático que estamos viviendo. Quizás que ustedes vivan acá en Guanacaste pueden comprender mejor el problema que tenemos con el cambio climático debido a los periodos de sequía que estamos experimentando. Aquí hay serios problemas con el agua, ¿verdad? La lluvia cae cada vez en menos cantidades y de forma más irregular. Entonces esto nos va a poner en una situación de vulnerabilidad que debe ser atendida de manera prioritaria o preventiva. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos anteponernos a todos los problemas que tenemos o que se vayan dando en la gestión del riesgo. Todos los eventos que en algún momento nos puedan afectar deberíamos de anticiparnos para ver cómo podremos disminuir un poco, aminorar los efectos negativos o adversos de un evento de la naturaleza o de un evento provocado por el ser humano. La gestión del riesgo según la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, que es conocida como la Comisión Nacional de Emergencias, la define como una propuesta o alternativa de acción pretendidamente concreta que se enfoca a la dimensión causal de los desastres en un contexto social concreto susceptible a sufrirlos. Entonces, la gestión del riesgo se direcciona principalmente entonces a cuáles son las causas del riesgo. Ahora vamos a ver más adelante qué es el riesgo y cuál es el contexto social en que esos riesgos se van desencadenando. Hay que aclarar, por ejemplo, que cuando hablamos de desastres nunca vamos a hablar de desastres naturales porque los desastres naturales no existen. Los desastres solo se van a presentar cuando hay un evento de la naturaleza, por ejemplo, de lo que llamaríamos desastre natural, entre comillas, cuando ese evento afecta a una población humana. Entonces, los eventos pueden ser de diferentes clases. Ahora vamos a verlo. Primero, si alguien quisiera participar, puede hacerlo con alguna pregunta, algún comentario, si necesitamos hablar por medio del micrófono, entonces me levantan la mano y yo con mucho gusto les cedo la palabra a quien desea participar. Siéntanse con toda la confianza de hacerlo, no hay ningún problema aquí. Todos estamos, de alguna forma, aprendiendo de lo que es el riesgo. La Ley Nacional de Emergencias y Gestión del Riesgo, que es la que crea la Comisión Nacional de Emergencias, define la gestión del riesgo como el proceso mediante el cual se revierten las condiciones de vulnerabilidad de la población. Vean que estamos hablando de la población, las condiciones de vulnerabilidad. Son las condiciones en las que está una población humana expuesta a los efectos de un evento natural o socionatural, porque también tenemos participación humana. los asentamientos humanos, la infraestructura, así como de las líneas vitales, las actividades productivas de bienes y servicios y el ambiente. Es un modelo sostenible y preventivo al que incorporan criterios efectivos de prevención y mitigación, que es muy importante, de los desastres dentro de la planificación territorial, sectorial y socioeconómica, así como la preparación, atención y recuperación ante las emergencias. Entonces, la gestión del riesgo tiene varias etapas que cumplir. Una de ellas es la prevención, donde se pretende identificar cuáles son los riesgos a las que una población humana se puede ver expuesta. También hay una etapa en que cuando se presenta el evento hay que atender a esa población y todos los efectos adversos de ese evento y posteriormente hay que ayudar a las personas a recuperarse de los embates del evento que fuera. Puede ser un sismo, puede ser un volcán que haga erupción, puede ser una inundación, un deslizamiento, puede ser, por ejemplo, la sequía, puede ser inundaciones, puede ser derrames de sustancias tóxicas, que eso podríamos tener que enfrentarlo en algún momento. ¿Qué es el riesgo? El riesgo lo podemos definir como la probabilidad de ocurrencia de un desastre, o mejor dicho, es la probabilidad de pérdidas ante la ocurrencia de un evento disparador. Entonces, cuando hablamos de riesgo, es el momento en que eventualmente se puede dar un evento de cualquier naturaleza que nos pueda poner en el peligro de perder las condiciones normales a las cuales estamos acostumbrados a desarrollar nuestras actividades. Entonces, es muy probable que un evento nos, por ejemplo, nos destruya un campo de cultivos o nos destruya las viviendas en un centro de población porque puede haber un desbordamiento de un río, por ejemplo, que comience a dar una serie de problemas. Aquí, con respecto al río, siempre digo lo que la gente dice erradamente, que el río se le metió a la casa. Y es al revés. Uno se le mete al río. Porque el río tiene millones de años de estar ahí y la gente no tiene por qué llegar a hacer su casa con justificación, muchas veces. No quiero decir con esto que no haya justificaciones, pero nadie tiene por qué llegar a construir en las márgenes de un río. Y creo que en Guanacaste, aquí, por ejemplo, el templo es que es un ejemplo claro de lo que la gente no ha debido hacer en la historia. Esta probabilidad la determinan factores, condiciones que se subordinan a dos categorías del riesgo, las amenazas y la vulnerabilidad. En otras palabras, el riesgo puede ser definido como la probabilidad de ocurrencia o manifestación de un evento de origen natural o humano y sus consecuencias negativas para una población expuesta en un sitio y en un momento determinados. O sea, hay que estar en el lugar equivocado, en el momento menos indicado, ¿verdad? Para que algo le pase a uno, lamentablemente. Hay que pensar que en cualquier momento nos puede alcanzar el riesgo, ¿verdad? Porque, por ejemplo, este país, como dijo alguien por ahí, no es un país seguro para vivir. Tenemos muchos riesgos que enfrentar en cualquier momento. Tenemos actividad sísmica, tenemos actividad volcánica, tenemos ríos que se pueden desbordar, lluvias intensas. No quiero ser con esto catastrofista, pero yo creo que la información se basa en el hecho de que podamos tener éxito o no ante la gestión del riesgo. La amenaza es un factor de riesgo como un evento natural, puede ser tecnológico o de origen humano, puede ser una sustancia o condición peligrosa, por ejemplo, que haya un derrame de petróleo en el mar. Eso hay que atenderlo también como un riesgo o una amenaza. O bien la combinación de varios de ellos, que puede producir efectos adversos en las personas, sus propiedades, sus actividades y el ambiente, según sea en el lugar la intensidad y la duración con que se manifieste. La consecuencia de la amenaza es la manifestación concreta de la ocurrencia de los eventos naturales o antrópicos, los causados por el hombre, que han generado el riesgo. Vean que hablamos de eventos naturales o de eventos humanos. En consecuencia, vamos a tener que los desastres afectan a una población humana, ¿verdad? Si un volcán hace una erupción, pero no produce problemas a las personas, eso es un evento natural solamente, no es un desastre, ¿verdad? Eso hay que dejarlo claro, porque normalmente oímos que el desastre natural que fue un sismo, por ejemplo, el del 5 de septiembre del 2012, produjo tantos daños. Ahí lo que sucedió fue un evento asociado a una población. En este caso, una gran parte del país resultó afectada por esa situación, ¿verdad? Pero es un desastre de origen natural, ¿verdad? La vulnerabilidad tiene que ver con el grado de exposición que se tenga ante la ocurrencia de un fenómeno natural, de un desastre desencadenado por la ocupación humana o bien por la combinación de ambas situaciones. Aquí hay que tener claro, por ejemplo, que yo perfectamente puedo estar vulnerable a más de un riesgo. Por ejemplo, cuando hablamos de sequías, ahí hablamos de un proceso hidrometeorológico. ¿Por qué? Porque hay un patrón de lluvias muy escaso y también hay la condición de altas temperaturas donde los suelos comienzan a perder la capacidad de producir los cultivos o el pasto. Para que los animales se alimente. Entonces, eso puede tener algunos orígenes naturales, pero mucha de la sequía que se puede estar produciendo, por ejemplo, en Guanacaste, puede estar asociada a factores humanos. Entonces, aquí estamos en un riesgo de, bueno, en una exposición vulnerable a un problema climatológico como es la sequía. También podría, en el caso opuesto completamente, haber inundaciones porque las lluvias se presenten de manera tan intensa en terrenos relativamente planos donde el río tienda a desbordarse cada vez que el caudal que arrastra ese río comience a desbordarse porque no tiene la capacidad, el cauce de soportar tanta agua. La vulnerabilidad es posible medirla según el conteo de las personas muertas cuando lamentablemente encontramos fallecidos, personas desaparecidas o heridas, ¿verdad? Porque muchas veces en un desastre no encontramos a todas las víctimas por alguna razón. ¿Cuántas veces un río se ha llevado personas que nunca se lograron encontrar, ¿verdad? O han sido sepultadas por un deslizamiento de grandes magnitudes donde no fue posible encontrar el cuerpo de alguna persona. Entonces, ahí tendríamos personas desaparecidas que no podríamos contarlas como fallecidas porque no apareció su cuerpo, ¿verdad? Así como por los impactos económicos y sociales que resulten por la manifestación de la amenaza que está determinada por la forma en que se dé la utilización del espacio y de los recursos naturales de los que el ser humano dispone. Entonces, en eso del riesgo hay que tener claro también otra situación. Todos los que somos miembros de una sociedad tenemos una cuota de responsabilidad. Algunos porque ayudan a generar situaciones de riesgo, otros porque nos podemos ver afectados y tenemos que buscar refugio ante la eventualidad de un evento, o también porque hay autoridades que organizan las acciones para atender a las víctimas de un desastre. Nadie escapa de esa responsabilidad. Entonces, todos tenemos algo que hacer en la gestión del riesgo. Y es importante que entendamos que en la medida en que estemos más informados, mejor preparados, vamos a, en primer lugar, a disminuir el riesgo, vamos a tener más capacidad de ser preventivos a la hora de la ocurrencia de un evento y también vamos a poder ser solidarios cuando haya comunidades afectadas o también para poder desarrollar los planes de acción de atención de una catástrofe. Esta condición de susceptibilidad, que es la vulnerabilidad, puede ser vista como producto del deficiente modelo de desarrollo practicado en la actualidad, que genera severas situaciones en los ecosistemas, o sea, en el medio ambiente, y en el comportamiento o manifestación de los eventos naturales. Apreciables por el cambio climático, por ejemplo, y se relaciona con el calentamiento global y la emisión de gases de efecto invernadero. El ser humano, a través de la historia y sobre todo en los últimos dos o tres siglos, ha sido capaz de alterar las condiciones del clima. Hablamos del cambio climático. Aunque también, obviamente, a través de la historia del planeta, ha habido épocas de calentamiento y de enfriamiento. Pero, en los últimos centurias, el ser humano ha tenido mucho que ver. Bueno, buenos días a todos, ¿verdad? Bueno, con relación a este punto, me surge la pregunta. nos hablan constantemente de gestión del riesgo, ¿verdad? Sin embargo, muchas veces vemos que el mismo Estado no inculca la gestión del riesgo o no la practica, más bien, ¿verdad? Ubicándolo específicamente en el caso de Guanacaste. Sabemos que la región Chorotega y otras regiones del país son muy susceptibles a los eventos hidrometeorológicos, especialmente el fenómeno del niño, el cambio climático, ¿verdad? y en este momento, por ejemplo, bueno, muchas veces la gente piensa que Guanacaste todo es ganadería, ¿verdad? En el caso de Andayure, pues tenemos también agricultura, especialmente en las zonas altas, ¿verdad? Cosa que mucha gente desconoce. Sin embargo, pues me queda en duda qué tan preparadas están nuestras instituciones, llámese Comisión Nacional de Emergencias, para atender una situación de esta cuando no se ha venido ejecutando ninguna gestión del riesgo y aparte de eso, estamos ante un fenómeno que no es palpable, digámosle, a corto plazo, es a largo plazo. En este momento, los efectos que estamos sufriendo son efectos, son los primeros efectos de lo que podría venirse, ¿verdad? a futuro, ¿verdad? Sin embargo, uno no ve como que el Estado esté reaccionando, ¿verdad? Vemos que se ha invertido en este momento, por ejemplo, dinero en la parte productiva, sin embargo, la parte de agua para consumo humano se ha dejado de un lado simplemente porque no sé si no se ha muerto gente, ¿verdad? o algo así, pero el asunto es que no vemos realmente esa gestión del riesgo de parte de las instituciones, llámese Comisión Nacional de Emergencias, llámese AIA, llámese otras instituciones que tienen una injerencia directa sobre este problema, ¿verdad? Entonces, a uno lo que lo preocupa es si en este momento que ya se están dando los primeros efectos más tangibles, no vemos respuesta a qué va a pasar a futuro, ¿verdad? Cuando sabemos que Guanacaste depende mucho de aguas subterráneas, las zonas altas son casi siempre las primeras afectadas, ¿verdad? Porque si disminuyen las precipitaciones no hay agua superficial y no vemos una clara gestión del riesgo del Estado, ¿verdad? Ante esta situación. Bueno, es que, por ejemplo, la sequía aquí en Guanacaste y sobre todo en la parte más hacia el sur de la península es un problema que tiene mucho tiempo de estarse generando, ¿verdad? Ese es un problema que no empezó en el siglo XX, en las últimas décadas del siglo XX. Recuerden que, por ejemplo, la hacienda ganadera ha ocupado mucho del bosque que había en la península para desarrollar una actividad productiva, pero no solo la ganadería, sino que también, por ejemplo, la agricultura necesita de espacios libres de bosques para poder desarrollarse. Entonces, es una situación que tiene mucho tiempo de estarse generando. Si tiene muchos años, no podemos ver, digamos, los efectos positivos de las acciones que se puedan o no estar desarrollando. No quiero decir con esto que el gobierno esté haciendo muchas acciones, quizá las está haciendo, pero no es una situación que podamos revertir tan fácilmente. Ojalá fuera tan solo como sembrar árboles. ¿Pero cuánto tarda un bosque, por ejemplo, para desarrollarse y llegar a su punto clímax donde pueda ser capaz de captar el agua suficiente para tener los mantos acuíferos completos, ¿verdad? Para poder también atraer las precipitaciones de alguna manera que nos vayan a permitir tener ríos con cauce, con caudal suficiente para servirnos a todos. Está muy probable que se esté o se haya hecho muy poco durante los últimos gobiernos para revertir una situación. Tendríamos que lamentablemente, digo yo, dar tiempo para ver qué es lo que se está haciendo realmente, si eso está siendo efectivo. claro, el problema es que ya vemos que el ganado se está muriendo, que pierde peso porque no hay pastos para alimentarlos, no hay agua suficiente para los cultivos, no hay agua apta para consumo humano, todo esto es una serie de elementos que deberían ser atendidos, pero ¿es recursos financieros solamente lo que necesitamos? Muy probablemente no, es también conciencia de parte de todos de buscar la manera de por lo menos revertir un poco la deforestación a la que el país en general se ha visto sometido durante mucho tiempo, ¿verdad? Por eso les decía que la gestión del riesgo como tal es una función que nos compete a todos, no podemos esperar que sólo el Estado con sus autoridades tome las decisiones, todos debemos apoyarlas, pero el Estado sí debe efectivamente tomar las iniciativas, proponer las acciones y disponibilizar los recursos para que esas acciones puedan ser llevadas a cabo de manera correcta, ¿verdad? Sí, yo lo que veo aquí, mi nombre es Solón Ruiz, vengo de la comunidad de Pilas de Bejúco, la Ola Costa, que la política de los gobiernos a nivel de Guanacaste, yo no veo que vaya como a mejorar porque se cree que la forestación que se está haciendo, yo no le llamo forestación, deforestación, ¿por qué? Se está haciendo mucho la política la teca, el melina, y eso no da vida a nuestra zona, da comercio, ¿entiendes? y entonces yo siento que ese riesgo en vez de curarlo lo vamos aumentando porque la gente vende su tierra, viene el extranjero o no sé quién y dice sembrar teca, dice sembrar madera comercial, no deforestación, porque yo siento que madera deforestación es aquella que le da vida a la ave silvestre, a las cosas que, por ejemplo, un venado usted siembra guanacaste, le da vida, pero un palo de teca, esa era mi partida de la silvestre. Sí, y en eso usted tiene toda la razón, o sea, porque hay especies aquí nativas, no les voy a mencionar nombres científicos porque no me los sé todos y tampoco sería el caso, pero el guanacaste, el roble sabana, el madero negro, el malinche, y una gran cantidad, el nance, el indio desnudo, el poró, etcétera, son especies que se han desarrollado, han evolucionado y han permitido a la vez también tener unas características del medio para entre todas las especies permitir que la vida se desarrolle adecuadamente. Lo que usted menciona con la teca y la melina son primero especies exóticas porque no son especies nativas de Costa Rica y es una planta lo que se está produciendo. Si yo voy al bosque seco, por ejemplo, ¿cuántas especies de árboles, solo de árboles encuentro dentro del bosque? Muchas. y los árboles sostienen otras formas de vida. Otras plantas sostienen aves, mamíferos, insectos, reptiles que entre todos esos individuos permiten que la vida se geste y permita que el bosque evolucione y se mantenga en el tiempo. La naturaleza yo creo que lo que menos necesita es la mano del hombre a veces porque lamentablemente yo personalmente creo que a veces la peor especie que el planeta puede tener es el ser humano. ¿Por qué? Porque yo comienzo a extraer madera de un bosque y comienzo a seleccionar algunas especies que a mí personalmente me van a servir y eso pensará alguien que siembra teca o melina para tener unos cuantos colones. Entonces cuando yo comienzo a seleccionar las especies del bosque para mi beneficio ya comencé a eliminar algunos individuos que hacen falta y como le digo yo siempre a los estudiantes en la naturaleza nada sobra y todo falta absolutamente todas las especies de animales y de plantas son necesarias por eso el monocultivo que sea teca o sea maíz o sea frijoles o sea arroz o café o banano donde se pueda producir es solamente una especie que está sustituyendo a un bosque que es muy diverso y ahí empezamos a tener problemas porque no estamos permitiéndole a los ecosistemas mantenerse y ahí es donde hablamos de que los procesos naturales se alteran se interrumpen y comenzamos a tener problemas tan serios que no sé si a usted le respondí pero yo pienso que si debemos quizás presionar más a los gobiernos para que tomen las medidas necesarias pero también tenemos que hacernos responsables ¿por qué? porque yo no puedo seguir tirándole al río todo lo que a mí no me sirve y eso es lo que hemos hecho a través de la historia si ustedes ahora se ha ido mejorando un poquito por la gestión integral de residuos también pero eso es muy suficiente pero cuando la gente ya no le servía las llantas del carro ¿dónde iban a dar? al río si la refrigeradora se le fundió ¿dónde iba a dar? al río porque le quedaba más cómodo que ponerla ahí a disposición de alguien que la pudiera reutilizar y así un montón de objetos y la basura y los agroquímicos y los químicos de las industrias tantas cosas que le hemos dado a la naturaleza que ella ya no sabe qué hacer con tantas cosas que no necesita ¿verdad? entonces ahí estamos hablando de una serie de problemas que debemos entre todos comenzar a resolver y digo comenzar porque no vamos a ver la solución de los problemas aunque todos vivamos 200 años ¿verdad? lamentablemente buenos días mi nombre es Henry Alvarado pertenezco a la Comisión Distrito Porvenir en realidad la situación que se viene dando Nandayuri Guanacaste es muy seria ya este año vimos los pequeños y grandes efectos que está causando Coyote ya este año se le secaron los pozos uno de los problemas más serios que se viene dando aquí con mis compañeros es la teca ahora este bueno hace unos años para atrás Coyote iba más o menos con las aguas ahora metieron un tipo teca cronada que llaman que dura ocho años es más rápida es más agresiva y esa teca todavía más agresiva es la que está causando más daño dime ¿quién va a parar eso? ¿quién va a parar esas empresas que están viniendo ahí a sus extranjeros que institución es el que está regulando todo eso? nadie lo está haciendo y alguien lo debe hacer y realmente que vemos el problema tan serio que hay que ya no sé si es que tendrá que se casen todas las fuentes de agua tendrá que se casen todo eso y haber muertos a que el gobierno a que el gobierno haga algo porque realmente es muy lamentable la situación ¿verdad? si bien lo que ustedes dicen y por eso yo quería orientar esto más a una conversación con ustedes porque ustedes son quienes viven acá los que enfrentan todos los días los problemas que puedan tener o no tener por todas las situaciones que se dan ¿verdad? la teca o la melina me parece que son especies de árboles que absorben mucha agua entonces tienden a secar me parece más los mantos acuíferos y agrava la situación si no está lloviendo lo suficiente donde la estación seca quizás está durando más de seis meses acá y con niveles de precipitación o sea con lluvias más escasas en cantidad y en frecuencia sembrando teca y melina como dice usted rapidito vamos a acabar con 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 las fuentes de agua y ¿cuál ser vivo puede vivir sin agua? no conozco ninguno porque si no la necesita directamente la necesita indirectamente porque hay otras especies que necesitan agua para desarrollarse pero casi estoy seguro que el 100% de las especies del planeta necesitan el agua para desarrollar sus funciones vitales y el ser humano es uno de ellos y sin agua no vamos a poder hacer absolutamente nada nada porque para producir el alimento necesitamos irrigar los campos de cultivos y de donde vamos a tener este el agua todo el mundo sabe que es dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno que más o menos la 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 fórmula del agua pero quien puede producir agua en cantidades suficientes para este tener disponible suficiente cantidad que pueda suplir las necesidades de toda la población nadie el agua cumple un ciclo está en la atmósfera en estado gaseoso se precipita vuelve a la atmósfera vuelve a precipitarse y está constantemente circulando si cada vez llueve menos algo está pasando porque los cuerpos de vegetación también ayudan a captar el agua no permiten por ejemplo tampoco que los suelos se 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 erosionen fácilmente porque el agua de lluvia también ayuda a lavar por decirlo de alguna forma el el suelo va robando el nutriente y donde lo va depositando en los cauces de los ríos y los ríos donde llegan al mar y entonces en el mar también tenemos problemas no de sequía pero sino también con problemas producidos por el mismo ser humano ¿verdad? entonces es muy difícil encontrar una solución es muy difícil ver las soluciones ¿por qué? porque como les decía hace un ratito para producir carne o leche para producir otros tipos de alimentos necesitamos talar el bosque y para talar el bosque vamos a perder una gran cantidad de especies de plantas y animales y vamos a producir todos los desajustes que estamos viendo en la actualidad ¿cómo hacer para mantener bosque y también campos agrícolas donde podamos obtener alimento? ¿por qué sembrar teca y melina si hay también necesidad de producir alimento? muy probablemente porque es más rentable para el dueño de la propiedad sembrar teca y melina que en ocho años puede cortarla y le va a dar una cantidad de dinero suficiente para sobrevivir ¿verdad? entonces aquí el problema que tenemos es el hecho de que hay que tomar acciones y esto es un problema muy serio entre los mayores problemas que tenemos en Nandayure por ejemplo y ustedes lo deben de saber mucho mejor que yo está la sequía pero también hay algunos otros riesgos que debemos enfrentar que a veces no se originan dentro del cantón pero si no en otras áreas fuera del cantón me refiero por ejemplo al riesgo sísmico que eso también es una situación que hay que atender el 5 de septiembre del año 2012 el terremoto de Nicoya que no sabemos todavía si fue el esperado produjo una serie de destrozos y de alteraciones en el desarrollo de la vida de la gente de muchas áreas del país pero que hacer digamos ante esto aquí lo lo que hay que hacer principalmente es procurar tener planes de atención preventiva de de los riesgos a los que nos podemos ver expuestos las inundaciones quizás puedan con la sequía disminuir pero no quiere decir que desaparezcan del todo porque hay ríos que se pueden desbordar hay una serie de situaciones que debemos atender aquí lo que me interesa es hacerles notar el hecho de que la la gestión del riesgo debemos atenderla todos los días porque todos los días nos afecta la sequía pero en cualquier momento del año puede haber un sismo de una cierta magnitud que nos pueda poner en riesgo a todos las inundaciones en periodos de lluvias intensas que se pueden producir entre septiembre y octubre pueden preverse porque hay que trabajar en reforestar las áreas cercanas a los ríos eso hay que hacerlo porque hemos ocupado absolutamente todo incluso cerca del río ya en las márgenes tenemos áreas de cultivos y nunca pensamos que necesitábamos dejar áreas de cobertura vegetal en las márgenes de los ríos para por lo menos disminuir un poco los efectos nocivos de la acción del hombre pero debemos hacer algo y eso es una tarea de todos tal vez para los que no me conocían mi nombre es Johnny Ureña trabajo con el Ministerio de Salud y también formo parte del Comité Municipal de Emergencias con relación a lo que usted dice en el caso específico en Andayure tenemos una serie de riesgos desde incendios forestales a zonas de inundación a zonas donde hay frecuentemente derrumbes y ahora la sequía que se ha pronunciado un poquito más sin embargo pues sí creo que uno de los grandes fallos que inciden a que muchos de estos riesgos se materialicen muchas veces es la ausencia de planes reguladores en Andayure como casi todo la región chorotega y casi todo el país carecemos de planes reguladores entonces al no ver un plan regulador que dicte o dirija el desarrollo de actividades nos está poniendo constantemente en riesgo verdad y aún así pues vuelvo como a caer al punto digámosle un poco de la desidia del estado verdad que se sabe que ciertas zonas inundan porque generalmente se cortó literalmente la zona de protección se respetó la ley forestal que tal vez que se yo una zona donde hay agua subterránea se contaminó porque hubo un uso excesivo de agroquímicos o se construyó digámosle cerca de fallas geológicas que en el cantón tenemos bastantes y que tal vez la construcción no era la más adecuada verdad o el terreno no era el más idóneo pero digámosle al final todo eso nos lleva a un mismo punto que es ausencia de planes reguladores es igual a tener bastantes riesgos que se pueden materializar en cualquier momento verdad y no vemos como que camina el asunto en poder corregir ese problema que creo que es medular en casi todo el país verdad no sé con respecto a esto el país adolece de una planificación territorial se han hecho esfuerzos porque ahora las municipalidades las 81 municipalidades del país y los varios consejos de distrito tienen que tener planes reguladores pero ¿de qué sirve un plan regulador? primero si no se divulga si la gente no lo conoce no sabe a qué atenerse aunque uno no debería de alegar e ignorar que existe un plan regulador en el cantón en el que vive número dos si se divulga hay una responsabilidad de todos los que habitamos en el cantón que es respetar lo que ahí se dispone y ese respetar lo tiene que también hacer cumplir las autoridades del cantón ¿verdad? porque mucha gente y creo que no me equivoco en muchos lugares de ese país teniendo recursos yo puedo hacer lo que quiero a pesar de que no debo hacer lo que estoy pretendiendo hacer ¿por qué? porque le puedo pagar puedo corromper a un funcionario público que me permita construir en un lugar donde no debo o desechar productos químicos en lugares en los que no debo o no tener plantas de tratamiento en una industria y disponer de las aguas servidas inadecuadamente sin un tratamiento previo puedo construir una casa en los lugares más inestables del cantón ¿pasan esas cosas en Andayure? muy probablemente ¿verdad? si aquí tenemos cerros hay muchos cerros deforestados donde la gente puede construir su casa y no se dan cuenta que ese cerro está siendo víctima de algo que se llama desplazamiento del terreno que poco a poco casi de manera imperceptible el terreno comienza a movilizarse y eso tarde o temprano termina por destruir la casa en la que yo vivo el hecho de que a mí mi casa se mantenga en pie no quiere decir que nunca me vaya a suceder un evento adverso eso hay que tenerlo claro a veces la gente dice ah no pero eso a mí no me pasa y eso es una frase común en este país decir que las cosas no me van a afectar a mí no me van a pasar a mí pero si yo construyo en la ladera de un río por ejemplo tarde o temprano ese río que puede ser que sea un hilito de agua en la estación seca se convierta en un caudal muy fuerte que comienza a erosionar el terreno donde yo construí la casa entonces si las municipalidades tienen que desarrollar los planes reguladores tienen que hacerlos cumplir y nosotros acatar las disposiciones porque no es que la municipalidad está pensando en un plan regulador para prohibirle a la gente trabajar o vivir no lo que se está procurando o lo que por lo menos se debe procurar es que todos podamos trabajar y vivir con cierta seguridad en el cantón donde vivamos en el cantón donde trabajemos entonces hay que atender esas situaciones por eso yo digo esto de la planificación territorial está muy relacionada con la gestión del riesgo porque todas las amenazas que enfrentamos diariamente y ya se los dije ahí de origen natural y de origen humano y una combinación de los dos pero se agravan cuando no hay una planificación adecuada del medio ambiente de los recursos que el medio ambiente nos dispone para llenar nuestras necesidades básicas ¿cuáles son nuestras necesidades básicas? el alimento la casa el vestido la salud y por eso tenemos derecho por ejemplo y usted no me deja mentir derecho a un ambiente saludable ¿verdad? porque todos tenemos derecho a un ambiente saludable a un ambiente seguro que nos permita llenar nuestras necesidades básicas entonces ¿qué hacer si el plan regulador existe y hay gente que no lo cumple que lo irrespeta ¿verdad? entonces por ahí vamos con que esto es una situación de todos vea lo que yo pienso respecto a todos los desastres que uno puede prepararse para todo para inundaciones para otras cosas pero yo creo que para un terremoto el ser humano está inestable preparado porque no sabe por donde le va a salir ahora estas cosas digamos de la vega de los ríos donde la gente se ha metido yo siento que eso si ha llegado como a ser como un comercio de la gente porque dice yo me meto ahí el gobierno tiene que ver donde me reubico porque no tengo donde vivir y eso no se ve ya solo aquí eso es a nivel a nivel nacional entonces ya eso es un desastre humano ya no es natural usted dijo algo muy importante los desastres no son naturales son humanos si la gente construye en las riberas de los ríos uno debe entender que a veces no hay recursos para algunas personas y es en los terrenos donde se ven obligados de alguna manera por las circunstancias a vivir ¿verdad? pero hay gente que teniendo recursos económicos busca los lugares más inapropiados para construir su casa porque el paisaje es muy bonito ¿verdad? y eso es muy lamentable porque por pobre o por rico me puedo morir ¿verdad? y con respecto a los sismos nadie sabe no hay forma de saber cuándo van a ocurrir ahí si estamos totalmente desprotegidos pero si podemos trabajar para estar protegidos de los sismos igual que podemos estar protegidos ante un deslizamiento o el desbordamiento de un río o una actividad volcánica que aquí en este sector de Guanacaste no lo tenemos ¿qué es lo que tenemos que hacer? construir adecuadamente con técnicas y materiales de calidad recuerden por ejemplo cuando el terremoto de Sinchona ahí en los alrededores del volcán Poas las imágenes eran muy elocuentes las paredes se cayeron completamente como botar yo un libro ¿por qué? porque la gente casi no tenía en las paredes varilla de construcción nada más apilaron los bloques y así construyeron muchas partes de sus casas uno no puede o no debe por lo menos escatimar recursos en construir una casa segura y segura es con una técnica con materiales y en un lugar adecuado claro todo eso implica dinero es cierto si yo sé que hay un río que puede desbordarse ¿para qué voy a ir a vivir a la ribera de ese río? si sé que el río primero es un agente de erosión está ampliando el caudal el cauce entonces está arrancando material de las orillas del valle y eso me puede alcanzar a mí aunque construya 50 metros del río y cuántos ríos en un en un periodo de lluvias muy intensas no se comen más de lo que normalmente se han comido por eso no hay que pensar nunca que algo no me va a alcanzar a mí y ahí eso es un pensamiento que debemos de tener buscar la forma de anteponernos a los eventos o naturales o humanos a los que nos podríamos ver expuestos hay algunos que no sabemos cuándo va a ocurrir pero cuándo llueve en Guanacaste se supone que entre mayo y diciembre o de mayo a noviembre pero a veces es de junio a noviembre dependiendo de entonces yo sé que cuándo llueve más entre septiembre y octubre normalmente normalmente ¿verdad? porque muy probablemente ya esa normalidad no es tan normal ¿verdad? sino que lo anormal que era que no lloviera es lo más normal ahora que llueva menos pero sabemos que en algún momento va a llover y que debe llover y esperemos que llueva el agua de lluvia no debemos de verla como enemiga la lluvia es amiga de la naturaleza y amiga de los seres humanos el problema que tenemos es que eso puede desencadenar otros riesgos que es el deslizamiento de una montaña porque la deforestamos o es porque el caudal de ríos crezca tanto en un periodo determinado que se desborde el río o que el suelo simple y sencillamente no soporte la cantidad de agua que cae y se desliza rápidamente entonces vean como hay una serie de eventos que se pueden encadenar entre ellos para producir un montón de riesgos lo que tenemos que hacer y repito es estar previendo que no hay un sismo todos los días pero eventualmente puede haberlo la placa Cocos y la placa Caribe que en este sector del país son los que producen los temblores y eventualmente los terremotos están ahí nadie las ha quitado y están ahí interactuando y seguirán mucho más mucho más tiempo después de que nosotros podamos vivir entonces si vivimos 80 años esas placas tienen 2, 3, 4 o 60 millones de años interactuando y van a seguirlo haciendo entonces el sismo no me va a afectar a mí hoy pero me puede afectar hoy porque no sé cuándo se va a dar las lluvias sé cuándo llegan los debo adelantarme a esas lluvias y estar vigilantes los terrenos dan muestras de que pueden estarse desprendiendo por ejemplo en los pastizales en los potreros cuando comienzan a darse algunas grietas y eso es una indicación de que algo está pasando y hay que estar atento a observar esos cambios en el suelo hay que estar viendo hay que mantener una actitud vigilante sí señor algunos vivimos en un constante riesgo y nosotros estamos atados de manos por ejemplo los que viajamos por la cuesta que va para de aquí al oeste que va para Zapotal Riviora Rivioro todo eso que llega hasta Ojancha y toda la costa hay peligros latentes ahí por ejemplo árboles que ya tienen las raíces completamente casi desnudas otros que ya están este cayéndose completamente ya ya van pero están ahí y se hace se han hecho gestiones y uno se tira la 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 pelota a otros ese riesgo está ahí y somos nosotros cualquiera de los que viajamos ahí que en cualquier momento ni quiera Dios se deja venir eso o ocurre un sismo ¿verdad? y y y se viene y nosotros lo pagamos los platos rotos pero las instituciones están ahí el peligro se está viendo y ahí sigue es que esa es la situación ¿quién tiene que tomar la iniciativa para 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 solucionar los problemas? si yo estoy viendo el árbol y voy a la municipalidad y les digo vea en tal lugar hay un árbol que puede caerse una de dos o insisto e insisto y sigo insistiendo para que lo corten o lo solucionen el problema porque tampoco hay que ver el árbol como el enemigo ¿verdad? porque el pobre árbol algo le está pasando también pero entonces puedo hablar con el dueño de la propiedad si está dentro de una propiedad para que tome una solución haciendo ver el problema pero hay que tomar acciones ese es el problema que como las tomamos y como las hacemos efectivas para que no nos caiga el árbol encima o no nos caiga el terraplén encima es que son muchas cosas o sea ni yo puedo defender ni culpar al estado porque haga o no haga las cosas no puedo decirle al dueño de la finca que no siembre pastos porque hay que sembrar árboles pero él también tiene sus necesidades que atender y está dando un servicio a la comunidad que es alimento ¿cómo llegar al punto de equilibrio en que se puedan desarrollar las actividades productivas y se pueda mantener el bosque ¿verdad? también o recuperarlo de alguna manera pero ¿cuánto debo yo hacer para que el riesgo latente como usted dice que está muy bien empleado porque ahí está si yo estoy viendo que el árbol o el poste se está inclinando es porque ya hay un problema que estoy notando en las cuestas a veces los postes no es que los ponen así llegan y los ponen como debe ser ¿verdad? pero con el tiempo comienzan a inclinarse y eso está implicando no, no son postes pero los árboles también pero con los postes es muy fácil observarlo entonces todas esas cosas hay que observarlas para poderlas atender poderlas denunciar en el buen sentido de la palabra para buscarle una solución pero es un por eso digo yo que es un trabajo de todos porque el el alcalde o los funcionarios de la municipalidad pueden andar en diferentes lugares pero no pueden estar en todo lado si yo conozco de una situación tengo que divulgarla debo darla a conocer para que se le pueda atender este a la comunidad ese riesgo pero buscar las maneras de hacerlo ¿verdad? no sé si ya estamos con el tiempo ¿verdad? Alonso si hay alguna otra intervención que alguno de ustedes quiera hacer yo pienso que lo que dice la señora no lo viven solo ellos lo vivimos todos los del cantón los del ministerio de salud la municipalidad porque todos transitan por ahí a decir que nosotros venimos desde Bejuco y Bejuco está largo pero por ahí es el acceso al cantón entonces no es solo Zapotal no es solo Porvenir no es solo Los Ángeles todo el cantón Es que eso es lo que pasa si yo conozco una situación tengo que ayudar con que yo la divulgue estoy ayudando realmente a buscar una solución pero si entre todos vemos algo y no la no la atendemos entonces todos los que vimos la situación y los que la vivimos somos responsables por lo que le pueda pasar a alguien que ojalá no suceda pero en estas cosas no podemos pensar que ojalá no suceda no sucederá si yo tomo las acciones ¿de acuerdo? Sí bueno con relación a la preocupación de la señora y lo que usted ha expuesto de ahí es donde surge la importancia de la organización en las comunidades ¿verdad? con los comités locales de emergencia solo a modo de ejemplo digámosle muchas veces como usted dice los que vivimos en la localidad somos los que sabemos si hay un puente que está falseado si hay un árbol que está por caer ¿verdad? o si hay una alcantarilla no sé que está con problemas siempre es bueno que la gente lo haga de conocimiento al comité ¿verdad? cuando hay comités en las comunidades o que lo haga por escrito al comité municipal de emergencias porque como dice Solón todos nos desplazamos por el cantón y el que más conoce ¿qué es lo que pasa? en un punto determinado es la gente que vive ahí ¿verdad? de ahí la importancia para empezar a generar mapas de riesgos ¿verdad? a nivel local para que se identifiquen todos esos puntos y yo por eso voy yo traía preparada la presentación no la vamos a terminar porque por razones de tiempo pero también a mí lo que me interesa cuando me toca dar este tipo de actividades es que la gente también sepa identificar que hay algo que todos vemos y que todos podemos hacer o sea ¿a qué me refiero? que entre todos tomemos conciencia de que la situación está ahí y que la situación necesita ser atendida a tiempo antes de manera preventiva antes de que se desencadene el problema ¿verdad? el año pasado que se formó el comité se hicieron cartas y ahí de una vez se entregaron y todas las cosas y todavía las gestiones se han hecho pero a veces hay que insistir y volver a insistir y volver a insistir y seguir insistiendo ¿por qué? porque a veces hay mucha desidia en las autoridades a veces yo ni puedo decir que siempre ni en todas las autoridades pero entonces hay que buscar la forma de que realmente se atienda el problema para poder estar todos tranquilos porque puede ser que yo ande por ahí que ni siquiera vivo en Nandayure y sea yo el premiado bueno buenos días José Ramón Abarca de Bejuco yo no entiendo por qué si existen planes preventivos a nivel de gobierno central y de gobierno local tenga uno que insistir tanto en una situación tan simple si son árboles que están aquí a un kilómetro de donde está el comité cantonal son árboles que están a un kilómetro de donde está el señor alcalde municipal ¿cómo es posible que tenga que insistir tanto? yo estoy de acuerdo que yo estoy en Bejuco hay una situación en Pilas en Corozalito pues mi deber es informar y solicitar e insistir pero en algo que aquí casi les está cayendo encima a ellos tengamos nosotros que venir desde Bejuco a insistir en que corten esos árboles solo por curiosidad esos árboles están en la vía pública o están en una propiedad vía pública sí entonces yo no puedo responderles porque a veces las respuestas son un poco difíciles de conseguir ¿verdad? pero no debería de esperarse hasta que desgraciadamente alguien muera para darle atención al problema ¿verdad? yo sé que ustedes están preocupados por esa situación pero hay que buscar la manera de que se lo solucione voy a darle la palabra a ustedes tres y ya para concluir ¿verdad? este no lastima que realmente se han perdido mucho los valores y los principios que habían antes antes este cualquier persona agarraba un palín agarraba una hacha o un machete y se iba a hacer la ronda de los descuajes hacia los desagües y yo ahora yo no puedo meterme a un descuaje ahí porque el señor ese me demanda lamentablemente eso es prohibido y son árboles que están afectando los caminos porque aquí para arriba en toda esta ruta para la 903 ahí las ramas cruzan de lado a lado ahí los caminos fallan un montón por este ese montón de sombra que hay y yo no puedo hacer nada porque si yo me meto ahí como asociación o como comité este de emergencias a mi me demandan venimos aquí a la municipalidad y dicen no eso es de Conave eso es del MOP y ahí empiezan a tirar la pelota de un lado a otro y al fin del cabo ya hay nadie así nada y los problemas siguen verdad si esa es una situación alguien dijo por ahí que se tiran la pelota de un lado para el otro verdad eso es un problema muy serio buenos días mi nombre es Wainer González y trabajo con la caja del seguro estoy por el sector de San Pedro y bueno igual que los compañeros este tenemos inquietudes pero pero también no sé si a veces es un poco más como la burocracia o tanta tramitología de las instituciones de gobierno o por ejemplo para mencionar algo en el sector de nosotros hay una alcantarilla que lo que cabe ahorita es un carro pequeño digamos un carro particular no cabe un camión y los buses por ejemplo el bus de estudiantes lo que llamamos la piña pasa una llanta en el aire en un hueco un hueco de 4 o 5 metros que si se va es una desgracia y como a 3 o 4 kilómetros el Conave hizo una contratación y están haciendo un puente nuevo que estaba un poco mejor pero no se sabe porque lo estaban haciendo nuevo estando el otro peor aún lo cierto del caso es que alguien comentó con esa gente de Conave y dice no dice es que este puente que estamos haciendo lo metimos por la comisión dice si ese otro se cayera en estos días lo metemos y lo hacemos nuevo pero tiene que caerse entonces yo le decía a unos vecinos hoy yo le decía a unos vecinos en la mañana le digo por qué no vamos por qué no vamos en la noche cuando está lloviendo y le metemos con una pala y lo terminamos pero me decía un compañero para que no metan a la cárcel decidió guarde eso es una ironía de la vida si no desafortunadamente hay mucho entrabamiento legal a la hora de obras con relación a los árboles también hay mucho entrabamiento porque cuando por ejemplo se pasa al comité una nota indicando tal cosa al ser el árbol digamos un recurso que está bajo la tutela del minae y también una propiedad privada se requieren los permisos de ellos pero yo igualmente les digo a la gente que tienen su derecho a la respuesta hay una ley que se llama la ley 8220 en la cual le da esa facultad a la persona de estar pidiendo respuestas que ha pasado con el trámite que dice y por ende también en una última instancia está la defensoría de los habitantes como medio de presión todos somos ciudadanos y tenemos que aprender a ejercer la ciudadanía y recuerden y me agarro de lo que usted dice que las autoridades tienen una responsabilidad con nosotros si el alcalde fue elegido hace unos años por ustedes él tiene una responsabilidad con ustedes primero no ustedes con el alcalde si hay un presidente de la república o un ministro o un director de una institución esas personas tienen que darle las respuestas a ustedes y ustedes están en el sano derecho de que se les dé la respuesta y hay que exigirla cuando hablo de exigirla es no ir y apedrear el edificio de la municipalidad porque con eso no ganamos nada solo lo empeoramos es realmente hacer las acciones necesarias para que la respuesta se dé no que le digan si la otra semana vamos a ir y llegó la otra semana y ni se cayó el puente ni se cayeron los árboles no es que hay que hacer la acción para que la respuesta sea completamente efectiva que se va a hacer y que se haga de acuerdo entonces esa es una situación que debemos entender hay que hacer todo lo que tenemos a nuestro alcance y no cansarnos porque desgraciadamente no tenemos que esperar a que alguien muera a que alguien se vaya entre la quebrada donde el puente no se ha caído para que lo construyan o que el árbol mate a una persona o la deje mala herida porque nadie lo cortó ¿verdad? entonces el tiempo que también el compañero dice es un tiempo que las instituciones tienen que dar por respuesta dar una respuesta y eso es un tiempo prudencial ahí que no sé exactamente cuánto es pero que sí uno merece diez días hábiles sí entonces sí, sí porque no necesariamente hacer un puente lo hago yo lo planeo hoy en la noche y mañana en la mañana a las ocho ya está construido ¿verdad? no pero sí hay que denunciarlo y hay que estar detrás de esa situación desgraciadamente hay que insistir a veces el secreto yo creo que es insistir porque solamente sí ¿verdad? bueno yo les agradezco mucho la atención el que hayan venido la participación de todos lamentablemente esto es un tema que da para mucho tiempo más pero tengo que estar en San Francisco Coyote a las dos de la tarde y tengo que irme ahorita para allá más bien muchísimas gracias y espero que esto de alguna forma les haya ayudado a ver qué podemos hacer para mejorar este país muchas gracias muchas gracias por la participación a cada uno de ustedes y reiterarles la invitación para que nos acompañen en las diferentes actividades que vamos a tener ¿verdad? todavía nos falta hoy, mañana y el sábado de este festival de Guanacastequidad cordialmente invitados para hoy en la noche a que participen en las diferentes actividades culturales que vamos a tener viene un grupo de México y de Polonia a compartir con nosotros también una parte de la cultura de ellos un intercambio cultural ¿verdad? Costa Rica Polonia y México así que cordialmente invitados para que en el campo ferial nos acompañen a partir de las 6 6 y 30 de la tarde a disfrutar de esas actividades y mañana también vamos a tener actividades y charlas varias por todo el cantón voy a darles un pequeño juguito y una galletita para que como cariño agradecimiento su participación y muchísimas gracias 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 gracias